Hola amigos y amigas, el día de hoy nos encontramos en la Tokya. Quería mostrarles un video muy especial de una bebida que se extrae de un penco y esto se llama el Chaguar Mischi, así que acompáñenme a ver el siguiente video. En este momento me encuentro con mi amigo Guido, él es la persona que nos va a mostrar cómo se extrae esto del Chaguar Mischi, me estaba diciendo que tenemos que cruzar el río, así que salúdenle ahí a las personas que le están mirando. Buenas tardes a todos en esta ocasión, gracias por venir a acompañar y dar por hacer conocer lo que es la cosecha del Chaguar Mischi, el conocido penco, nombre científico, el agave. Dos veces al día nos lo estamos recogiendo y ahora nos vamos a cruzar el río y a cosechar los pencos que debemos de recoger. Miren amigos, entonces este es el camino que nosotros ahorita tenemos que recorrer para llegar al río y luego tenemos que pasarlo. Este es del río San Pedro, me dijo que se llamaba. Sí, el río San Pedro nace de las nieves perpetuas del Cotopaxi, atraviesa todo el valle de los Chillos y va a dar aquí por Huangopolo, va recogiendo todas las vertientes que tiene el hilal, va a desembocar en el río Machangara, de ahí del Machangara al río Mira y del Mira va al río Esmeralda. Estamos atravesando toda esta naturaleza para poder llegar a donde están sembrados los pencos de donde vamos a extraer el Chaguar Mischi. Así que nuestro amigo Guido el día de hoy viene bien preparado, nosotros nomás somos la falla, miren cómo venimos el día de hoy, así que vamos a atravesar el río como sea. Acabamos de llegar al río San Pedro y como ustedes pueden observar están ahí todas estas rocas grandes, vamos a tener que saltar de roca en roca para poder llegar hasta el otro lado. Miren ustedes, está ahí ya pasando Guido, así que vamos a amarrarnos ahí bien los pantalones y a cruzar, siguiéndole justo por donde él está pasando, como ustedes ven. Acabamos de cruzar el río, la verdad sí estuvo un poquito complicado saltarlo. Yo sé que a todas las personas que están mirando este video les entretiene mucho, mucho estar mirando las cosas que nos pasan, pero si hubieran estado con nosotros en el río hubiera querido ver si ustedes se atrevían a pasarlo o no. Por suerte Guido nos brindó también antes de venir un poquito ya de Chaguar Mischi, así que estamos con mucha energía, creo que eso nos tiene aquí bien. Y como ustedes pueden ver, está una subida un poquito fuerte. Vamos a tener que cortar camino por aquí y vamos a subir para llegar un poco más rápido, así que vámonos allá. Seguimos caminando, ya estamos ahí con un poquito de calor. Como ustedes pueden ver, estamos ya muy alto, se observa ahí que están las puntas de los árboles y estamos a esa altura. Estamos al otro lado del río y estamos subiendo, ya se vuelve a ver una toma un poco alta y ya, como ustedes ven, por aquí hay bastantes pencos. Este que le estamos mirando ahorita es de Lilaló. A sus abuelos le decían, le dicen todavía gila, jala. ¿Y qué significa eso? ¿Tiene algún significado? Gila viene de quila o de quela, que quiere decir jaguar. Jalo es del cerro, cerro del jaguar significa. Todo lo que vemos, la hendidura al fondo se llama canincucho, que quiere decir cráter. Por eso es canin, viene del verbo canna, canina, o sea de remorder o moler. Morder, eso significa canina. Escucho, el rincón, ángulo, esquina, si ven que está al fondo en forma de una V o una olla, entonces eso es un rincón donde está remordiendo todo lo que es la lava. La historia de que los de Huangopolo iban con los sedazos en una parte de ahí del fondo, no sé en el sitio exactamente, iban a sacar el oro con los sedazos de donde estaba hirviendo el cráter. De ahí, dice que sacaban, iban en pepitas a cambiar por panela, por manteca y sal. Aquí, en esa época los españoles, los colonos vienen, les siguen, se dan cuenta. Entonces ellos qué hacen, al darse cuenta que les vienen siguiendo, ellos cortan la tarabita del río San Pedro donde ahorita cruzamos, en esa época era Caudalosa. Y ahorita lo que está de ver siquiera unas diez veces más. Oh, pues un grandote, un río grandote. Cortan la tarabita y van en directo y van y tapan. Tapan, no sé cómo harían, taparían con ramas, con tierras, con barra, darían desbanques. Y desde ahí no se sabe dónde está exactamente. Antes de nosotros poder hacer el hollado, para la cosecha, nosotros le cortamos todas las espinas a donde nosotros vamos a trabajar. Depende de la inclinación de la planta, para dónde está para hacer el hoyo. Y depende también para qué tipo de hollado se va a hacer. Por ejemplo, este hollado es transversal porque está a un costado de la planta. Acá está el centro de la planta, lo que le llamamos la corona. Ya. Entonces, esta es la técnica de los Andes. La técnica de los mexicanos desde el centro, se saca todo del centro, pero esta técnica yo la realizo cuando ya el penco está ya yendo a brotar el chahuarquero o el maguey que le llaman. ¿Cuál es el chahuarquero? El chahuarquero es la madera que va a salir ya cuando ya completa su ciclo de vida. Es una rama que sale del centro, ¿no? Sí, un tronco grande que se alarga y tiene en la punta unos como espárragos, unas cunas. Los espárragos mismos se llaman, son las flores. Este penco tiene que tener 15 años de vida para que se pueda extraer el chahuarmisqui. Ajá. Tenemos que ver también antes de la cosecha, hay que ver la luna. Hay que ver la luna porque si hacemos de mala luna, que es la luna tierna, nosotros corremos el riesgo de que se quiebre, se parta y se daña ya en la planta. Se echa a perder los 15 años de vida. Es que en la luna llena y en la luna tierna, toda la savia está recorriendo toda la planta con fuerza, con más energía. Y entonces al recorrer toda la savia con más fuerza y energía, cuando tú le haces un corte, le vas a lastimar y la planta no se va a poder recuperar fácilmente. Para el penco, en cambio, en luna llena, si está bien madura, de 15 años en adelante, le ayuda a que brote el chahuarmisqui con más fuerza. Pero hay que dejarle, son secretos también que hay que dejarle para que brote. Una vez que se hace el hoyo, sea la técnica de México o la técnica andina, que es esta técnica andina, nosotros le dejamos, una vez hollado, llegamos al corazón, topamos al corazón que es abajo, al centro. Y ya, hay que siempre cernirle un poquito. Ya le vamos a indicar el corazón. Entonces le dejamos poniendo agua por ocho días. Y a los ocho días, o a veces más días, se le puede dejar. Nosotros le ponemos, venimos a los ocho días de la mañana, botamos todas agua, porque se, el agua hace la función de que, de que crezcan microorganismos y la planta también se desagüe. Se desagüe las, las sustancias regenerativas que tiene la planta. Se desagüe y se comienza a raspar. Aquí vemos ya la parte blanquita, es del corazón, que en los quince años va formándose, toda la parte blanquita. Ah, esa parte blanca que está ahí, es del corazón. Sí. Entonces ahí, al principio, no se, solo se le deja así, limpiando nomás, ya no se le raspa. Cuando hace por primera vez el hoyo para poder cosechar. Ya. Hay a veces personas que no saben y le comienzan a hacer el hoyo ahí. Nunca se hace eso. Como decir, sagrado, ya se le deja ahí. Una vez encontrado ahí, se le deja a la plantita poniendo agua y tapando nuevamente. Nosotros le estamos adelantando el envejecimiento de la planta al sacarle todo el chawarmiski, que en sí tiene sus nutrientes. Que contiene hierro, calcio, vitamina C, vitamina E, vitamina D, es un antioxidante. A la vez ya es un energizante natural. Pueden beber todas las personas de todas las edades. Y ahorita usted le raspó ahí, ¿no es cierto?, un poquito. Ajá. Ya, y esa es como la tapita, la que tiene en la mano usted ahorita, como para tapar. Sí, se le deja así tapando. ¿Ya? A veces le dejamos con piedra cuando ya está, se le deja con piedra cuando ya está, ya más o menos se le haya cosechado unos dos meses. Entonces llegamos nosotros, ya sale esto, estas hojitas ya se van haciendo más viejitas, se le retira y queda más oito, el corazón queda más grande. Entonces le queda el corazón, el huequito que está abajo con una piedra redondita, se le tapa así, queda acorchadita. Ahorita solo lo dejo así o a veces le formo con el machete mismo, le hago como un moldecito que quede así tapadito. Ahí puede ser, ¿viste chawarmiski? Oh, ya, muchas gracias. Miren amigos, nos van a brindar un poquito de chawarmiski. Es ahora que nosotros pudimos mirar cómo se extrae este chawarmiski directamente del penco, pues ahorita lo vamos a probar. Así que, salud amigos. Salud. Riquísimo, muy dulce, muy dulce, delicioso. Así que nos cae muy bien un poquito de chawarmiski para la sed y para tener energía porque es un energizante natural. Salud. El penco tiene una línea grande de beneficios. Por ejemplo, ahorita tenemos el chawarmiski. Las hojas, si nosotros nos dedicamos a sacar la fibra, también sale la fibra. Y si no le cosechamos, sale el chawarquero, el maguey. Sirve para construir y hacer artesanías, para vivienda. Las flores, sale la acaparra. Ya. Ajá, igualmente. Las raíces que nacen de los brotes, por aquí están. Entonces, este brote blanquito, nosotros le limpiamos, le lavamos. Esto hay que lavarle bien y se le machaca y sale espumita para lavar, para el cabello, para bañarse, para la caspa, para hacerle el cabello negro, tinturiales de negro. Miren, esa espumita, esa como baba que sale de este brote, eso se utilizaba como jabón, se lo utilizaba para bañarse, para como shampoo, ¿no? Mira, hace espuma. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, que esto es... El bañarse te queda limpiecito el cabello. Si tienes caspa, te limpias rapidito. Miren ustedes, amigos, entonces, ahí la gente que tiene caspa y quiere la solución. Ahora vamos a seguir continuando nuestro camino y vamos a ir a otro penco para extraer un poco más de chawarmiski. Estas son las arañas propias de los pencos. Guido me estaba diciendo hace un momento que ha habido más especies, pero que con los incendios se han ido perdiendo todas estas especies. El caso que quería contar es una anécdota que tengo con un penco que voy cosechando. Voy cosechando 10 meses. Hoy voy a dejarle y agradeciendo. Bueno, amigos, en este momento que seguimos caminando quería darles un dato. Pues, esta planta, este penco, es parecido a la sábila, pero mucho más grande. También es conocido como agave americano o chawarmiski. Estos pencos que ustedes están mirando en este momento, esos pequeños que se ven ahí, tienen aproximadamente unos 5 años. Este sería el tamaño en el que estarían después de 5 años. Y este otro penco que está acá un poco más grande, tendría unos 10 años. Ya acabamos de cruzar de nuevo el río. Y estábamos en el lado de allá. Son las 6 y 35. Ya tenemos un poquito menos de luz. Acabamos de llegar al último penco de cosecha del día de hoy. Este es el penco más viejo que nosotros ahorita vamos a encontrar. Así ustedes pueden mirar en su interior cómo ya está raspado hacia el fondo mismo. Miren ustedes ahí, chequen. Tiene unos 50 centímetros casi. Todo mi brazo va. ¿En los pencos hay alguno que sea hembra y otro sea macho o cómo son estos pencos, Guido? Sí, los pencos machos no tienen hijuelos. Los pencos hembras tienen hijuelos, botan los hijuelos por todo alrededor. Como una madre misma. Pero a la vez el penco tiene dos formas de reproducción. Por semilla, que cuando nace el chavo arquero, bota las semillas, bota las pepitas. Primero se hacen unas cápsulas. En las cápsulas ya están las semillas chiquititas. Y cuando ya va madurando, eso se devienta, se hace la flor. Y nuevamente hace otra cápsula ya definitiva para guardar a las semillas. De ahí sale, porque son semillas grandes. Por eso yo le quiero agradecer a Dios, agradecer a ti, a ti, Madre Naturaleza. A ti, plantita, agradecerte porque me has dado estos 10 meses. Me has dado con tanto afecto, con tu amor, tanto cariño, tu savia, tu sangre, tu néctar. Ese dulce que tú tienes en tu corazón. Gracias al gran creador, gracias al infinito, gracias al hermano Itzawa. Gracias. Ya no le raspe para que nuevamente se regenere la corteza. Y al cumplir ya su ciclo de vida, se seca la plantita naturalmente y queda, al secar, se queda ya como una vasijita, va a quedar como una vasijita, así en una forma de un pondito. Ya. Bueno amigos y amigas, y así llegamos al final del video de hoy. Nos acompañó mi amigo Guido, que aparte de enseñarnos sobre el chaguarimisqui, nos enseñó muchas cosas importantes. No se olviden de suscribirse, de darle like y de compartir con sus amigos. Mi nombre es André Ruiz y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.